El Departamento de Policía Cesar desarrolla planes de control que permiten la captura de 56 personas por diferentes delitos. Con estas acciones encaminadas a la consolidación de la seguridad y convivencia ciudadana, se tuvo un efecto de reducción en los índices delincuenciales y a la vez importantes resultados operativos. Se han logrado 56 capturas con el fin de fortalecer las acciones encaminadas a la consolidación de la seguridad y la convivencia ciudadana. El Departamento de Policía Cesar robustece las acciones a lo largo y ancho de la región, lo cual tuvo un efecto significativo en la reducción de los índices delincuenciales, con importantes resultados operativos. En cuanto a estos resultados, hay que destacar siete armas de juego que se incautaron, la recuperación de cuatro motocicletas que habían sido hurtadas, 56 capturas, como señalaba inicialmente, donde se destacan cuatro por el delito de homicidio y 13 por el delito de tráfico o porte de estupefacientes. También tenemos que resaltar que ha habido una disminución en el hurto a vehículos, en un 100%, lo mismo en piratería, en un 91% en lo que corresponde a hurto a comercio. También de destacar que hay una reducción en un 87% o menos en lesiones personales. Y el hurto a personas en un menos 76%. Tenemos que destacar que la accidentalidad también tiene una reducción significativa, con un menos 75% de lesiones personales en accidentes de tránsito y menos 73% en los homicidios. Esto como un balance general en lo que corresponde a nuestro departamento y de manera particular a la ciudad de Valledupar.